con el avance de las horas se comienza a conocer las primeras versiones respecto al caso de muerte violenta registrada la noche anterior en la calle la 16 las autoridades informaron que todo pudo haber ocurrido en medio de una discusión por el cobro de un dinero por concepto de arriendo de la vivienda en el que reside la egresor quien ya se entregó a las autoridades para el avance de la investigación es un homicidio que ocurre también con un medio arma blanca en donde al parecer la información que recibo por parte de la policía nacional es que fueron a cobrarle al parecer un arrendo a un inquilino este inquilino argumenta que lo hicieron de manera violenta que fue agredido y que en un presunto acto de defensa pues él agredió a una de las personas que llegó presuntamente a cobrarle el arrendo los cánones de arrendamiento y esta persona fallece el inquilino fue aprendido fue capturado por la policía puesto a disposición de las autoridades competentes y son esas las que determinarán si hubo una legítima defensa o si sencillamente estamos frente al delito de homicidio pero eso sólo lo puede clarificar inicialmente en el proceso de imputación la fiscalía general de la nación y finalmente tendrá que ser un juez de la república quien evacuado el proceso penal correspondiente determine la culpabilidad o inocencia de esta persona el funcionario lamenta que los niveles de intolerancia incluso entre personas conocidas como fue este caso lleven a este tipo de extremos con fatales desenlaces por lo que desde ya se coordina una campaña que incida en recuperar la tolerancia